Pueden escuchar todos. No sé si están en la línea. Aquí estamos con Team Esco Network. Soy Prisci Neri. No sé si están escuchando. Alguien movió los botones y lo dejó atorado. Pero aquí vamos a poner todo para que puedan hablar todos. Vamos a volver a tratar. A ver si lo pueden poner. All participants are now unmuted. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. San José, California. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a todos. ¿Quién más está en la línea? Buenos días. Bienvenidos. Buenos días. San Martín, California presente. Buenos días. Prisci, les saluda a Ivánápolis. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Buenos días. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién me dijo yo? No los escucho. Buenos días. Les saluda Marcela Leal de Sartor, California. Hola, Marcela. Bienvenida. ¿Quién me dijo yo? Buenos días. Les saluda Cisci de San Martín, California. Buenos días, Cisci de San Martín, California. Buenos días. Buenos días, Cisci de San Martín, California. Buenos días. Buenos días. Hola, señor Medina. Bienvenido. Bienvenido. ¿Quién más dijo yo? Maris. Es el patoja de la Italia. Maris, el sacramento. Un abrazo a la distancia. Maris Ríos, saludos de Calicotnia. ¿Cómo es su nombre? Buenos días. Buenos días. ¿Quién me dijo yo? Aquí estamos presentes. Buenos días. Buenos días. Pablo Felicitas de Vaiselia. Ah, Felicitas. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenida. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién me dijo yo? Aquí estamos todos. Una bonita... Vestor Pantoja de Vaiselia. Gina Castillo de Long Beach. Gina Castillo de Long Beach. Gina Castillo. Bienvenida, Gina. Una gran guerrera. Ayer estuvimos trabajando con ella. Bienvenida. Buenos días. Lucy Rojas de Sacramento. Lucy Rojas de Sacramento. Bienvenida. Bienvenida. ¿Quién me dijo yo? Buen día. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién me dijo yo? No lo escuché. Yo muy querido. Hilario Ríos de San José, California. Ah, Hilario Ríos de San José, California. Bienvenido, señor Hilario. Bienvenido. ¿Quién me dijo yo? Aquí estoy presente. Dígame. Estoy aquí. Soy guerrero. Soy guerrera. Estamos esta mañana. Bueno, ya son las 9.15. Vamos a dejar esto al final para las personas que se quedaron y no se pudieron identificar. Aquí voy a abrir las líneas al final de la telecambio. La conferencia está ahora en presentación. Ya creo que no van a escuchar tanto sonido y tanto ruido. Pues, oficialmente, bienvenidos este día lunes, noviembre del 2014. Estamos en una teleconferencia de la empresa T-Mefo Network, que le decimos todos TEN. Como número en inglés, tres o las sílabas a las letras T-E-N. Mi nombre es Prisci Neri. Soy una de las fundadoras de la empresa. Tuve la fortuna de que el señor Mel y la señora Emi y el papá nos hayan invitado a este gran proyecto. Me da mucho gusto que no haya tomado la decisión equivocada y haya dicho que no, imagínense, no estuviera aquí con ustedes, hubiera tomado decisiones equivocadas. Una de las cosas que yo he visto, que a veces toda la gente lo tomamos no muy en serio cuando viene alguien a darnos la oportunidad de un nuevo proyecto. No sé si les ha pasado a ustedes que a lo mejor los líderes o las personas que llegaron a ustedes al principio y les invitaron a que vinieran a conocer la familia TEN o el proyecto de TEN. Decíamos, déjamelo pienso o déjamelo, yo te digo después. A veces no tenemos esa, no estamos en condiciones para entender lo que viene tan grande como es esta empresa. O sea, yo les agradezco a todas esas personas que están ahorita en la línea, que han tenido la visión como la tuvimos nosotros, los primeros fundadores, como el señor Memo Sáenz, el señor Manuel Plasens y el señor Darvin Lemos. Estoy hablando de los primeros que entramos dentro de esta empresa y la señora, bueno, hay tanta gente que me pudiera mencionar, no quiero equivocarme, no decir todos los nombres que me ponen después en los dados. No me mencionaste, pero la verdad estoy hablando de las personas primeras, guerreras que tomamos decisiones, dijimos. Sí, me voy a poner en acción con la empresa TEN, por Network. Yo les agradezco a todos ustedes de verdad por ser esas personas visioneras, por ser esas personas guerreras. Fíjense, yo les estaba platicando ayer que estuvimos con las grandes líderes. Entonces, de verdad, mi respeto quiero dar en forma un agradecimiento a dos personas muy amables, grandiosas, que me invitaron a que les diera la presentación a un grupo, bueno, qué bárbaro. Qué maravilla fue la ciudad de Long Beach, Gina y Mónica. Ella son de Long Beach y la verdad, vamos a hablar de Gina. Gina es una persona que cuando la trajeron a este negocio, sinceramente no tuvo paro para decir no. Dijo, sí lo hago y no nada más solita se vino, se vino con sus dos hijos y comenzaron esta odisea. Y como toda la vida pasamos, como le decimos, por el parto, por el parto del comienzo de una empresa. Y sin embargo, ella no ha flaqueado, no ha pasado para decir yo sigo, yo sigo, no importa que haya tormentas, no importa que haya lo que sea, yo sigo con TEN. Y eso se lo admiro, se lo admiro porque a pesar de todas las adversidades que nos han pasado cuando comienza una empresa, sobre todo en un concepto, todavía no había la empresa, ella siguió como guerrera. Hay mucha gente que despertó, pero miren, ella sigue hacia el cañón, igual ya que Mónica. Mónica es otra guerrera que también ha sido muy fuerte y la respeto. Así que felicidades, ayer estuvieron en un auge muy bonito y quisiera que todos ustedes tuvieran lo mismo como ellas. ¿Por qué las pongo de ejemplo en este momento? Porque es lo que yo viví ayer, yo vi esos rostros maravillosos, emocionadas de volver a comenzar, porque yo pienso que cada día vuelves a comenzar a hacer un proyecto. Y yo creo que ustedes también se contagien de esas personas que insisten e insisten e insisten hasta que logran encontrar lo que andan buscando. Y ya ellas encontraron exactamente lo que andaban buscando. Realmente que ya está con oficinas, se quedaron, Dios mío, bueno, de todo hay. Digo, Dios mío, ¿cómo es la gloria de Dios? Si queremos hablar religiosamente, yo sé que no lo tengo que poner porque mucha gente se amenaza, pero yo sigo insistiendo que Dios es maravilloso para nosotros y que todo el universo se junta con nosotros cuando deseamos algo. Pero tengan ustedes esa visión, ese amor, esa pasión para seguir estando en ten de verdad. No se están equivocando, están en una empresa maravillosa, están en lo mejor de lo mejor. Ay, ¿qué les puedo decir yo? Bueno, cada vez que yo cierro mis ojitos y digo, Dios mío, qué bueno eres conmigo porque de verdad has de querer mucho a nosotros completamente porque nos estás brindando y nos estás abriendo los ojos para que podamos lograr un futuro para nuestra familia, para nuestro ser. Y si sus hijos ya están grandes, si no los necesitan, no importa, si los necesitan, créemelo, imagínense que esta empresa no nada más les da la virtud de tener una gran salud, como siempre lo menciono, estar bien saludables, porque hay mucha gente. Ayer precisamente me di cuenta cuánta gente que cuando vimos la presentación, sinceramente había mucha gente con problemas, había un montón de pastillas que ellos mismos nos mostraron, de todo lo que se toman alrededor de tantos meses. Entonces, estaba diciendo ahí el señor Raimundo que yo conocí ayer, que fue un placer conocerlo de verdad, ojalá que estuviera en la línea, no sé. Yo la verdad me quedé de así cuando me comenta que uno de sus sobrinos, por tomarse nueve pastillas al día, no sé qué efecto le estaba dando, que se quería asesinar, se quería matar, siempre se quería estar matando. No aguantaba esas pastillas, quiere decir que esos efectos secundarios le están haciendo mucho daño. No sé qué pasa, pero cuando nos combinan unas pastillas que no se nos quitan una cosa, pero nos destruyen otra, es muy peligroso. Así que tengan cuidado con lo que toman. Nuestros productos son sanos, nuestros productos tienen, realmente son de calidad. Están hechos en Estados Unidos y realmente no le piden nada a nadie. De verdad, esos productos no tienen azúcares, lo pueden tomar los diabéticos, los niños, lo pueden tomar las mujeres embarazadas, lo pueden tomar los ancianos, las personas de la tercera edad. Cualquier persona es para toda la familia, así que ustedes tengan la confianza de poder estar tomando sus productos, lo mejor que son hechos en spray. No tienen que andar cargando con esas botelletas de agua, tratando de pasarse una pastilla que a veces es bien difícil. Yo soy una de ellas, yo sufro para tomar una pastilla. Así que ustedes ya no tienen que pasar por eso. Inviten a toda la gente a que cambien su vida, a que hagan cosas maravillosas. Bueno, ya hablamos un poquito de lo que es la salud, ahora quiero hablarles de lo que es la economía. Pero antes de hablarles de la economía, para poder usted ser una persona de triunfo, usted tiene que empezar a ir a eventos como este que viene. Este evento que tenemos noviembre 8 está de lujo. Yo ya quiero estar ahí, Dios mío. ¿Quién no quiere estar ahí? Todos. Le pregunto, ¿y usted ya está listo para estar en el evento de noviembre 8 aquí en la ciudad de Universal City, en donde está Universal Studios? ¿Está usted listo? Sí, yo sé que están contestando que sí en este momento. Espero que ya todos los que vienen en sus camiones estén ya preparando maletas, los que vienen en el carro. Sé que vienen de todos lados, qué emoción. Gente de México va a venir también y de otros estados. Los esperamos con los brazos abiertos. Aquellas personas que vienen de lejos van a tener el placer de nada más pasarse a la suave en el evento de este noviembre 8. Es camino al diamante. Espero que ustedes ya estén pensando, yo voy a ser un gran diamante porque se lo merecen. En serio, esto es algo que ustedes van a brillar, como les dije la semana pasada, brillar como una estrella, porque ya lo son. Y sinceramente, aparte de estar ahí, van a poder disfrutar. Unas cuantas que caminando ahí, clásicamente está Universal Studios, está el City Walk, está precioso para caminar. Van a divertirse, no nada más a venir al evento, se la van a pasar suave. Van a conocer a mucha gente que no han conocido, a su otra familia. Y toda la familia Artén se va a unir ahí, sobre todo, que todos tenemos ese concepto del amor, de querer a nuestra propia familia Artén y de ayudarnos como hermanos. Así que yo los espero junto con todos los del sur de California, aquí con los brazos abiertos. Tenemos unas personas maravillosas como la señora Marcela, el señor Cruz Leal, el señor Manuel Plasencia, que son maravillosos. Tenemos al señor Pablo Arteaga, ya les mencioné a las otras hijas, que es a Gina y Mónica, que los va a esperar también. El señor Darni Lemos, Juan Hernández, el señor Gabriel Gómez. Bueno, yo le puedo mencionar nombres y nombres y no se la van a acabar, de verdad. De gente que los va a arropar como lo merecen, como una gran familia. Estamos con los brazos abiertos así enormes, enormes, grandototes, para tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, nosotros nos estamos encargando de visitarlos a todos ustedes, creándolo, que mucha gente ya los quiere conocer. Precisamente a todas esas personas que están haciendo la gran diferencia y a las que no también, porque también son unas personas importantes. Recuerden que a veces cuando comenzamos un proyecto, a veces puede ser que seamos unos que corremos rápido y otros que somos más lentos, pero tienen el mismo valor. No significa que sean menos o más que los demás, simplemente que ese es el momento de ustedes y el tiempo que ustedes desean hacerlo. Algo que me gusta de esta empresa, que se les da a ustedes promociones. Hay una promoción ahorita que lanzó precisamente uno de los diamantes de la compañía que es Memo Science, junto con la señora Margarita García, y nos participaron de una promoción. Pongan atención, pongan atención. Promovieron que a partir de este día primero, clásicamente, tengo entendido que ojalá que me lo aclaren por texto, al día primero hasta el día cinco, ustedes traen tres personas con paquetes de diamantes. Van a tener la fortuna que ahí el día ocho de noviembre les van a entregar cien dólares cash. Cien dólares cash. La verdad, esta promoción la promovió el señor Mel, claro, pero la anunció el señor Memo. Lo que quiero decir es que aquí realmente les están dando la oportunidad que tengan ustedes a dinero en efectivo para que se puedan ir a Universal Studio. Nadie, ninguna compañía, la verdad, ninguna compañía yo he visto que sea tan generosa como lo que están haciendo el señor Mel y Emi, tío, con nosotros. Ellos son las personas que siempre traen ideas maravillosas y lo participan con nosotros. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos realmente traen una misión muy grande, ayudar a todos los latinos. Bueno, a todos en general, pero ellos están enfocando mucho en los latinos. Yo me acuerdo cuando el señor Mel me habló a mí para este proyecto que todavía no abría en sus puertas la empresa TEN y me proyectó que uno de sus sueños dorados era trabajar con la gente latina porque tenían la misma similitud a su gente. Él es de la India, pero nacido aquí en Estados Unidos, su familia más bien. Y les puedo decir que él tiene un corazón muy grande junto con su esposa y su papá. Y yo nunca había visto una empresa tan generosa como ellos. Si se fijaron ustedes bien en el plan de compensación, que eso es lo que quería hablar ahorita con ustedes, es el más generoso de toda la época. Yo sé que es una compañía conservadora porque no van a tirar la casa por la ventana como lo hacen muchas compañías que al principio les quieren dar los miles de dólares, pero ya después cierran sus puertas porque nada más que quieren traer a las personas para que ganaran al principio y al final no ganan después nadie nada. Y eso se me hace injusto. Aquí nosotros no somos así. Somos conservadores. Nosotros comenzamos con los tres bonos rápidos, que es donde se hace este ejecutivo y se recupera su inversión. Ya después de ahí es donde comienza el dinero, lo que se le llama las ganas de hacer dinero grande con los ciclos. Ahí es donde se hace mucho dinero. Si ustedes no saben cómo, pregunten a las personas que lo invitaron. Oye, yo quiero saber cómo puedo hacer dinero. Quiero saber cómo puedo ganar. Me están diciendo que a través de los ciclos yo puedo generar dinero cada semana. Es verdad. Hágalo. Pregunten. Es muy fácil. Es fácil cuando usted lo aprende. Es difícil cuando usted no se le aplica y no pregunta. No le dé pena preguntarle a las personas lo que hay. Así que vuelvo a insistir, no se les olvide, esta promoción, esta promoción les van a dar su dinero, 100 dólares cash. Ustedes asocian a tres nuevos asociados con el paquete de diamantes. Si ya los tenían, por ahí tengo entendido que algunas personas ya tienen algunos que no les pasa uno, pues apúrense porque ya estamos, fíjense la fecha, estamos a tres de noviembre. Háganlo lo rapidito que puedan. Hay veces que esas promoción las hacen solamente por un día. Ustedes se las extendieron cinco días. Así que tienen la oportunidad de ganarse sus 100 dolaritos cash. Y ahí ya se recuperarían un poquito de su viaje si no quieren gastárselo en otra cosa. Y eso es lo que les quiero decir y participar, que vale la pena, vale la pena estar nosotros ya preparándose. Miren, yo quisiera que ahorita en este momento que estoy platicando con ustedes, dense una sonrisa a sí mismos. Sonríen, sonríen ahorita. Sonríen, sientanse felices. Y de verdad háganlo. Si nadie los está viendo, no importa. Sonrían y volteen a ver a las personas que están en que ellos se sonrían. Díganles buenos días. ¿Saben por qué? Porque si usted empieza a dar esa luz a los demás, esas personas los van a seguir. Van a querer ser como ustedes, porque ustedes lo merecen, porque son personas extraordinarias. Yo les puedo decir que hay cosas que a veces hacemos en la vida y las hacemos con enojo y berrinjando. ¿Para qué nos enojamos? ¿Para qué nos ponemos todos tristes y somos felices? En esta vida tenemos que ser personas felices y alegres. Hay cosas que a veces no nos salen bien porque no salió por una razón. O tal otro día, día siguiente. Tranquilos. Miren, la verdad, yo he visto que a veces, y yo me incluyo, no crean que nada más estoy hablando por hablar, lo digo por mi propia experiencia. Que hay veces que, por razones que algo no salió bien, no me refiero a entender, en cualquier cosa de mi vida, hasta personal, he cometido el error de enojarme por tonta, porque no debo de estarlo haciendo. En vez de enojarme, decir, bueno, si no salió de esta manera, voy a tratar de hacerlo mejor el día siguiente. Las cosas pasan por razones. A veces nosotros no es que seamos descuidados o tontos. Miren, me acuerdo de una historia de una persona que iba en el avión, no sé, eso es algo muy común que a lo mejor lo escucharon ya, pero me gusta repetirlo. Iba a, tenía que salir a cierto vuelo, creo que era un vuelo de las ocho de la mañana. Llega por razones a las ocho con diez y el avión ya estaba por desplegar y ya no lo dejaron subir. Se emberrincha, empieza a patalear, avienta las maletas, se pone todo esférica. ¿Y qué pasa? Al subir el avión, se va el avión y ¿qué creen? Se estrella el avión. Si esa persona no hubiera entendido que por alguna razón su destino no era subirse en ese avión, era por alguna causa. Pero no, tenía que ser su berrinchote, tenía que estar ahí brincando y casi dándole un infarto. Todo porque no quiso entender el porqué. ¿Qué tal si en ese momento que esas personas queremos hacer ciertas cosas y por alguna razón se nos detuvimos? Es porque a lo mejor no tenemos que estar ahí en ese momento. Las cosas son por razones y no las entendemos hasta que vemos el porqué. Pero bueno, perdón que me haya salido un poquito de la línea, pero es importante que tomemos las cosas con calma cuando no nos salen. Y es importante que razonemos y seamos personas aptas para que no nos vayemos nuestro ser. Cuando una persona le dice no quiero estar en su empresa, no me interesa, no se enoje. Tranquilo, a lo mejor esa persona no tenía que estar con usted. Usted no sabe si ese destino con esa persona le hubiera traído mejor un infarto verdadero y que era mejor no haberlo traído a la empresa. Si ya empieza con eso una persona grosera y empieza a hacerlo sentir mal a usted, ¿lo quiere usted para el resto de su vida trabajando con usted? ¿De verdad que no? Pues no lo traiga. La verdad, esas personas no las necesitamos. Necesitamos gente alegre, contenta como lo son ustedes. Personas maravillosas como lo son ustedes. ¿Por qué se quieren juntar con personas que nomás nos van a estar poniendo abajo y que todo lo que hagamos lo ven mal y que todo lo que hagamos lo están criticando y que todo lo que hagamos están diciendo puras cosas que nos hacen sentir que no servimos y que no valemos? Ustedes quieren trabajar con ese tipo de personas, ¿verdad que no? Bueno, pues ahora en adelante pongan ustedes atención entre las puras personas que sean positivas, que sean dinámicas, que sean personas que no tienen que estarles llamando cada 10 minutos que se pongan en una teleconferencia o que quieran dar un testimonio o que vayan a hacer una presentación. Si esas personas están dándoles excusas y excusas y excusas, ¿quieren trabajar con ellas? Claro que no. Búsquense personas que esas mismas personas le estén llamando a usted y que digan, oye, ¿cuándo es la conferencia? Dame el número. Oye, ¿dónde es una presentación? Yo quiero ir. Oye, esas son las personas que usted necesita. Personas que digan, ¿sabes qué? Ya tengo 10 personas para que vengas a ayudarme a hacer una presentación. Hasta con gusto vas. No que le estás diciendo, oye, ¿cuándo vas a hacer tu presentación? Oye, ¿quién vas a hacer tu presentación? Y que se la pasen diciendo a la excusa y excusa y excusa. No, eso no es lo que quieren ustedes. Ustedes lo que quieren, ¿qué dije? Personas dinámicas, guerreras, gente alegre, gente positiva, gente como ustedes. Ya ustedes ven cómo actuamos nosotros. Olvídense que si somos líderes o no somos líderes. Esa palabra me queda muy cortita. A mí yo pienso que no ni me lo merezco. Yo pienso que nosotros debemos ser una familia unida y simplemente son personas que seamos los que guiamos. Los voceros de la empresa. Las personas que realmente queremos hacer algo diferente y traerles cosas maravillosas a ustedes. Yo, ahora que he aprendido a través de este tiempo, que a veces no entendemos que la palabra líder. Yo creo que si nos ponemos a escapar, que ser un líder es bien fuerte. Porque para ser líder hay que sufrirle. ¿No creen que es muy fácil? Mucha gente dice, ay, yo quiero ser líder. Ser líder. No son enchiladas. Ser líder es el que se remanga las manguitas de ti y se las levanta. Órale, vamos, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Y no quiere decir que tiene uno que agarrar a los pobres líderes de esclavos. Cuidado con eso. Mucha gente es así. Ah, no, es que ya me ayudaste. Oye, no me has hablado, líder. No me has ayudado. No, 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 no. Cuidado. Ustedes son responsables de su propio negocio. Los líderes van a ayudarles hasta cierto punto. Pero hasta ahí. Ustedes también tienen que seguir su mundo. Aprendan. Aplíquense. Aprendan estas presentaciones. Y son muy fáciles de dar. Ahora con lo que los libros que traen ustedes con esas presentaciones son sencillísimas. Es una forma muy fácil de darla. No se tarden tanto en sus presentaciones. Solamente cuando vean un grupo que valga la pena. Y ahora lo que me están dando a la tarea es que ve la presentación junto con el entrenamiento. Y la gente no se está dando cuenta. Lo único que hago es aclarar ciertas cosas bien fuertes. Yo ya no me agarro como perico hablando. Y está dando una mala presentación por darla. Porque la gente a veces se queda como. ¿Qué dijo? Y uno dice que hay que tiempo. Qué rápido. Pero hay que ser bien específico. Hay que explicar paso por paso para que la gente entienda. Nosotros confundimos a la gente cuando lo hacemos muy rápido. Todo por terminar. Que dice que por el tiempo. Y sabe que la gente se quedó igual. Entonces no es así. Entonces estás perdiendo tu tiempo dando una presentación. Sé muy claro cuando hagas una presentación. Explica muy bien cuando hables del primer ciclo. Que es el semanal. Y el ciclo mensual. Porque ahí es donde la gente se queda toda confundida. No saben ni de qué se trata. Eso de 3 y 6 y 4 y 2. Tengan cuidado. Si no lo explican bien. La gente se queda bien confundida. Así que es importantísimo. Que cuando hablemos de los ciclos de 4 personas. Y 2 personas nuevas. Una a la derecha y otra a la izquierda. O no importa cuál sea el lado. Recuerden que es por semana el pago mensual. Digo el pago semanal. Perdónenme. Es importante que la gente sepa cómo se hace dinero por semana. Si ustedes aprenden. Y se aplican. Y le explican bien a la gente. Se van a emocionar más la gente. Porque van a decir. Ah. Así es como yo hago mi cheque semanal. Así es. Entonces si usted le explica paso por paso. La gente va a sentirse alegre. Cuando ustedes enseñan que tienen un cheque cada mes. Como los artistas. Como los cantantes. Que yo le llamo regalías. Aunque son pagos. Que de verdad. Esos vienen cuando usted ya no está haciendo clásicamente nada. Simplemente usted ya trabajó. Y eso viene como quien dice. Para su plan de retiro. Para su futuro. Esos pagos son mensuales. Que realmente reeditúan bastante dinero en volumen. En volumen de las personas que están consumiendo su autoenvío. La importancia que tengan ustedes. De verdad estar mirando que su autoenvío siempre esté al día. Si ustedes pierden su autoenvío. ¿Qué pasa? Dicen. Ah. Yo ahora no voy a comprar el producto. Pero lo voy a comprar en dos meses más. No hagan eso. Este negocio. Este negocio es un negocio. Ustedes tienen que tener su autoenvío. Y tienen que decir autoenvío automático. Yo me he fijado que en las listas que a veces veo. Dicen autoenvío. Y dicen sí. Autoenvío dicen no. Pongan atención en eso. Si dice autoenvío no. Quiere decir que ustedes. Compran el producto. Se les cancela. Y vuelven a abrir. Y vuelven a comprar. Y se les cancela. Eso está mal. Tiene que ser autoenvío cada mes. Cada mes. Cada mes. Cada mes. Cada mes. Tienen que poner atención en eso. Para que ustedes sean personas de triunfo. Ay. Es que me hacen comprar mucho. Y mi producto se queda. ¿Qué pasó? Entonces no se lo estás tomando. Entonces no lo estás ayudando a otras personas. Para que también lo prueben como tú lo mereces. ¿Qué pasa contigo? Tienes que ser una persona correcta para tu negocio. Si tú misma no lo estás probando. Entonces ¿cuál es el punto de estar en este negocio? ¿Cuál es el punto de que enseñas a la gente que tú estás sana o sano? Y que realmente ese producto te está haciendo bien. Tú tienes que ser el testimonio propio. Para poderle mostrar a la gente que tú quieres atraer ese negocio. Para que puedan ser personas que se reflejen en ti. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien algo que tú no estás haciendo? Dicen es que esta persona yo le llamé pero no quiere probar porque lo has probado tú. Ay pues se me olvidó. Para el mes que entra lo pruebo. No. Todos los días te levantas y te tomas tu spray. Tienes que tomarte tu vitamina D12. Tienes que tomarte tu vitamina D3. Tienes que tomarte tu superpen. Tienes que tomarte tu Slim para las personas que queremos alcanzar y las que no. Tómate tu Slim porque tienes colesterol. Te puedo jurar que si tú te checas tienes colesterol malo. No te tienes que tomar toda la fórmula. Si tienes colesterol tómate tu dos espacios cada mañana solamente. Pero ¿sabes qué? Hazlo. Y ahora con esa maravilla que tenemos que es el CELENERTY. Que es la madre de todos los antioxidantes. Y te rejuvenece por dentro. Por fuera que te repara tus células. Dios mío. ¿Qué pasa? Tienes ahorita los mejores productos de calidad. Así que sea un ejemplo. Sea un ejemplo para todos. Para ti mismo. Para tu familia. Y conviértete en una persona sana y hermosa. Porque ya lo eres. Pero te estás descuidando si no lo estás tomando. Así que recuerden. Su autoenvío. Tienen que tener cuidado. Siempre tienen que tenerlo al día. Es importante para ustedes. Para las personas que están interesadas en ganar su auto. Tengo que aclarar algo. Porque me sale cada persona. Me preguntaron. Hace dos días que tuve una presentación. Y me dice una persona. ¿Quiere decir que ustedes están dando automóviles de lujo? ¿Quiere decir que tienen una agencia de venta de autos? Le digo yo. No. Nosotros no tenemos agencia de autos. TEN no vende autos. TEN les paga su auto. ¿Cómo se hace esto? Usted califica por su automóvil de lujo. O vamos a hablar el primero, el TQ, el primer auto de 600 dólares por mes. Usted personalmente va a la agencia que se le pegue la gana. Que vendan una automóvil de acción bien doble o Mercedes. Y usted lo compra a su nombre. Y usted lo único que va a hacer es enseñarle la factura a la empresa. O sea, para que le pague su auto, su primer auto le pagan 600 dólares. Así que comenzamos con lo básico. Ya después les hablaremos de los demás autos de lujo. Pero no le den la impresión a las personas allá afuera que estamos vendiendo carros. No vendemos carros. No es nuestro negocio. La gente piensa que cuando les hablamos de un auto, estamos promoviendo una agencia de carros. Cuidado como lo digamos. Cuidado como lo expresamos. Hay que explicarle a la gente cómo funciona. Recuerden que cuando usted califica por su primer auto y le dicen felicidades, calificaste por tu automóvil. Recuerden que tienen que esperarse tres meses para precalificar. ¿Por qué lo hace la empresa así? Porque muchas veces usted califica, por ejemplo, de un lado con 100 puntos y del otro lado con 50 puntos. Que viene siendo el LCQ, que es el que te pagan el primer auto de 600 dólares. ¿Por qué hacen esto? Porque si usted tiene en un lado, vamos a decir que fuera un punto. No vamos a hablar ahorita de dos puntos. Que fuera un punto. Si tiene 100 personas, por lo menos tiene que tener unas 120 de un lado y unas 50, 60 y tantas del otro. ¿Por qué? ¿Qué tal si se le va a una persona o se le van dos o se le van tres o se le van cinco? Es mejor que usted esté completamente preparado para que no se le caigan esas personas. Porque si no, si usted ve que alguien se salió, ponga otra nueva. Es importante. Ahora sí les voy a aclarar lo de los dos puntos. Si todos están en paquete diamante, ya no necesitan 100 puntos de un lado ni 50 del otro. Simplemente 50 personas de un lado nuevas y 25 del otro. Es la forma más fácil que puedan obtener su auto. Pero necesitan tener más que eso para que ustedes no les falle su pago del carro. Entonces, ahorita tengan confianza en la empresa. De verdad, la empresa está haciendo muy bien. Ahorita hay mucha gente que ya está calificando para sus autos de lujo. Y no nada más en el primero. En el segundo auto ya mucha gente ya es diamante. Y ahorita ya creo que por ahí andamos pisando los salones a algunas personas que ya están casi para el tercero. Así que pónganse las pilas para que también les paguen su automóvil y no tengan que tener esa deuda. O sea, es tan bonito cada vez que se maneja un auto y dicen, y al menos me lo pago una empresa. Yo jamás había tenido una empresa que me pagara un automóvil. Bueno, seguimos insistiendo. Ya me tengo que retirar. Solamente quiero decirles que no se les olvide comprar sus boletos. Aquellas personas que están de fuera, no se les olvide traer sus cosas personales. Empaquen bien sus cosas, que no se les olvide nada. Los días están yéndose muy rápido. Quiero no esperar a que ya esta semana que viene ya vamos a tener ese evento. Qué rápido se nos está yendo el tiempo. Vénganse con cuidado. Manejen con cuidado los que vienen de fuera. Y bueno, los que estamos aquí en el sur de California, pónganse las pilas. Ojalá que ese lugar de verdad, de corazón, lo eliminemos de puras estrellas que son ustedes. Y que se llenen, que se multipliquen, que se hagan muchas personas. Yo les prometo que si ustedes en este evento llegan y participan y se vienen a tener esa gran experiencia, ustedes en febrero, el día que vamos a cumplir el año allá en Vegas, ustedes ya van a tener un equipo bien grande. Así que pongan esa visión. Imagínense cada quien con 100 personas ahí en Vegas, que sea su propio equipo. Así que pónganse las pilas, hagamos cosas muy bonitas. Les quiero mucho. Les iba a hacer un par de preguntas, pero la verdad me emocioné. En el próximo lunes vamos a hablar de cómo les fue en su evento. Hoy día nomás les hago una sola pregunta. ¿Estás listo para el éxito? ¿Estás listo? Es más, otra pregunta. ¿Estás listo para cambiar tu vida como mereces? Si estabas desmotivado por alguna razón, mira, eso es la basura. Me sacudo las rodillitas, me dolió, no me gustó ciertas cosas, pero yo no voy a dejar TEN porque TEN es de mi familia. TEN soy yo. TEN soy una empresa. Yo soy un empresario. Yo voy a ser un guerrero. Yo voy a triunfar y voy a llegar a la cima como lo merezco. Así que contéstate cosas maravillosas. Este día es Días de Triunfo y toda la semana. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Voy a abrir las líneas. Entonces, para que ustedes expresen lo que sienten y nos despedimos. Les habló hoy día Pris y Nery. Que Dios me los bendiga. Mucho gusto. Muchas gracias por estar en esta llamada. Y, bueno, los esperamos con los brazos abiertos, como les dije. Y abrir las líneas. Déjenme marcar el... All participants are now unmuted. Buena enseñanza. Mis respetos para ustedes, la verdad. Espero conocerla el sábado 8 de noviembre. Muy buena enseñanza. Sigo diciendo, tenemos muy buena universidad y excelentes profesores. Gracias, señora Pris y Magali de San José. Nos vemos en Hollywood, si Dios quiere. Claro que sí. Aquí la esperamos.